Hola que tal mis bros, el día de hoy les traigo un video de la toxicidad de Mario Bros y Lakitu ¿Sabías que? Siempre existe una incomprensible relación tóxica entre Mario Bros y Lakitu Lakitu, personaje creado por Shigeru Miyamoto que pudimos ver por primera vez en Super Mario Bros para el NES En aquel entonces no era nuestro amigo, se encargaba de lanzar al escenario los famosos huevos Que al tocar el suelo eclosionaban en los letales caparazones espinosos, los spinnies Letales criaturas que se encargaban de hacer la tarea más complicada para Mario Los Lakitu son Koopas de baja estatura que siempre van a estar subidos en una nube A pesar de tener piernas, son incapaces de moverse sin su nube Con el paso del tiempo, los Lakitu fueron ganándose la popularidad de ser de los enemigos más odiados en la saga A pesar de que originalmente fueron diseñados como seres malévolos, a menudo tienen un rol amistoso en ciertos títulos de Nintendo Fue hasta su aparición en Super Mario World cuando vimos su lado bueno, ayudando a Mario en su gran aventura Al regalarle objetos preciados como vidas extra a través de los escenarios Los Lakitu suelen tener diversos papeles en muchos de los spin-offs donde los hemos visto Desde árbitros, camarógrafos, pescadores como pudimos ser testigos en Super Mario Odyssey En la saga Mario Tennis donde también recogían pelotas Cómo olvidar al Lakitu siendo el referee en cada acción de competencia en Mario Kart Recogiendo también a los corredores que se habían salido del circuito Sin duda alguna la gasolina, velocidad y las emociones fuertes fluyen por las venas de nuestra feliz tortuga montada en nube La tortuga más alegre del reino Que fue elegida como corredor competidor de Go Kars en Mario Kart 7 En Super Mario 64 fuimos testigos de una nueva tecnología Total revolución en los videojuegos como antes los conocíamos La novedad en el sistema de cámaras fue gratificantemente representada gracias a la ayuda de Lakitu TV Nos daba una sensación única de libertad al recorrer los mundos de Super Mario 64 Constantemente los cambios de cámara manipulables por el jugador Nos ayudaban a medir de manera más precisa cada brinco, giro, rotación de Mario Y calcular a la perfección por dónde pasar y en dónde aterrizar Haciendo del sistema 3D de 64 bits del N64 el indiscutible ganador Por ser una de las mejores experiencias y cambios radicales generacionales Que más han impactado en la industria de los videojuegos Al pasar con Mario frente a alguno de los múltiples espejos que encontrábamos Podíamos apreciar a Lakitu que básicamente era el hombre cámara del juego Un sistema más que perfecto para la época ¿Tenías idea de esta curiosa relación entre Mario y Lakitu? Házmelo saber en la caja de comentarios Recuerda darle like y suscribirte Sígueme como el Metal Bro para más videos así Nos vemos hasta la próxima